¡Hello! Vamos a jugar la parte 8 de Elite 4D Vamos a jugar con Couch El Couch El pedazo de Couch ese que parece una rueda Audio Game Now Ah, y es 4.1 mira, es 4.1, vean Avante la 4.1 ¿Ves? El de Iluvia A ver son dos pras No se La lluvia y... andas a ver que otra cosa La zombi Nick Rochelle y Elis Protagonizada por Nick Rochelle, Elis y Couch ¿Dónde está? Lo sacaron ahí por la entrada Ok, bueno, esta cosa es muy deforme ¿Qué quiere que les diga? Pero siempre, siempre está lloviendo cuando hacen... o parece No, en dos estaba lloviendo, nosotros no... Mita, mita El último define por eso en sí Mira el de Steam Ah, no, es que los de Steam son... todo lo que juega en internet Tiene que usar Steam para que se puedan unir Si, es que... Si no es a Hamachi, pero es medio... ¿Cómo que hago? Eso está volviendo más popular de usar el Steam No, pero este es para el web Bien, recién para el web Oh, que apre... La niep... La niep... La niep... La niep... La niep... Al que sí, el tío siempre tiene lágrimas Tengo una corazonada No, no va a haber gasolina, espera y verás Así es, sigue... Sigue gordinflona acá No pareces tan gorda cuando lo sabes vos No, ¿no? ¡Oh! Y además ya no parece tan baja cuando lo ves Ahí ya puedo subir el techo Yo no me imagino a un gordo como el... Saltando así Como el coach Pobre, yo se que gente lo elige Bueno Porque me pago el trofero Pero Me parece que es muy gordo Tenemos que ver y compararlas con el primero Yo creo que todavía Nicky Roche es uno de besos humanos La mejor pareja No, espero que es pareja, pero... Eh, por qué no Llegamos las leyes porque son 80 ¿Para cómo es así tan grande? Que hasta... ¡Uh! El vampiro a pie a la tira No te lo traba, y vi que no atrapas Cómo salga en el medio No me dispare si desaparece No, dices ¿Qué te pasa? me dicen ¿Viste como le disparé a los ayer en la pierna? Si, mire, que no me gustan Pero son de acero, ¿no? Si, se le marca de rojo nomás Ahí está, este es un arma para guardar ¡Hola, Andy! ¡Hola, beauty! ¡Ah, you're so beautiful! ¡Ah, estos coches! ¡Ah, estos coches! Ahí tienen alarma ¿Y qué, no? No le puedo dar a nada ¡Ay, odio! ¿En qué lugar? O sea, son todas así No, no, no sé cómo explicarlo Son campesinos Es como en el... En el Walking Dead es lo mismo Todas son medio poderón Que soy un negro ranchero No, un blanco ranchero ¡Eh! ¡Un gringo ranchero! ¡Eh! ¡Un gringo ranchero! ¡Eh! 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 ¡Eso camionita grande y escopita grande! De donde? ¡Vivo en casa pobre! ¡Que soy ranchero! El Flotino es el barco ¡En la casa todos quieren los chicos! pero... ¡Es increíble! Yo estoy corriendo para cualquier lado El Furren Estaba en el Speed Lo abro a la bitch ¿Y ver a la bitch? Bueno, hay muchas casas Metámonos a ver Uy, son mis ¡¡Los, baby! ¿Por qué son los por todos? ¡Eh! ¿Qué te crees? guardamos bombas caseras en casa son caseras me dieron ganas de salir por el techo nadie me dio nada no, me sigue la horda él tiene una murancia no, no, ahí viene no, ey, le disparé a Alice porque estaba atrás que mentira en todos los episodios hay biches biches si, siempre hay por lo menos un tank y una biche por lo menos ah, genial, porque hay los hay solo charlers ¿qué son los charlers? ah, como el brute de la amnesia si, algo así por cierto, no seguimos amnesia es que lo vieron una persona una persona así me va a ser que la amnesia entonces ya lo habíamos jugado así como que sigo te quería dar un besito a la biches no, insulte que no se dio cuenta que había una cosa grande atrás subida de su biches como digo, ya lo habíamos jugado antes y... esto guarda a los niños en su casita del árbol y la idea es que estábamos haciendo una guía para... para... después, cuando saliera Majiford Beats que parece que va a salir en los próximos meses parece ahm... así que no tendríamos que terminar y jugar a Justine que era una canción pero veanlo pero veanlo no sea el malo no, no, no teníamos muchas ganas de seguirlo y estaba más interesante este y como vamos a grabar más list cuando se termine como si con Alice te manda el retorno y... aún así se queda el tercero no si este juego medio como que estamos hablando de estupideces medio de juego nunca con el que se toma el juego Ey, es que... si lo veo que se trata de matar y es lo importante del juego vos seguís matando yo me costó un robo bueno, pero... dame una palabra de vez en cuando ¿no? porque por favor vean el juego yo no... me siento triste no, vean todo rápido de juego porque estamos haciendo... es una guía es un War 2 War 2 War 2 pero... no es que nos quedamos sin asustarnos no, no me gusta mucho la mierda de donde aparece el buchito beauty pool es que de todos modos no, salí ¿qué te pasa? aunque hayas jugado el juego después el cráneo es igual porque tiene muy buena orientación entonces cuando salga Machine 4 Fix va a ser igual de Targaryen se salió la cara la cara y el cráneo luego fue la cara pues vean si le parte la cara en pedazos son un asco los bichos no es bonita y bueno está mejor lo que sale de la alianza o el APS2 o como si o muchos otros no, pará ¿cómo lo alza? me explicame ¿cómo lo alza? qué buena qué buena lección que eres es muy bien es muy bien eh bocachito los vidrios no se rompen no, 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 vale es tradicional los rancheros inyectate adrenalina para mover tu as pero no que venga alguien y me cure vení y curame dale oh hijo dale vos porque no eres gringa ranchera que eres ya afro afro ranchera nooo corre 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 dale dale nooo disparen más disparen más vamos 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 que tienen que recarar disparen las balas que no tienen en dale no es un boliazo uy justo cuando era ah se podía pasar por aquí viste lo que es eso es como es raro bueno es como georgenegger hecho zombie no es cierto risco que lo que comparte todo porque el mundo está bien y además se había dado como una disinyecta mira mira esto no es nada de comparación con una disinyecta mira lo que pasa es que tengo problemas de sueño nooo roger nooo nooo es lo que pasa lo que voy a dejar jenny y tim si 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 tiene botiquini los 11 shots no le prestan nada claro porque ahora que uso couch no tengo botiquini como siempre tengo botiquini vítense adentro inutiles tiene droga la verdad el que era botiquini pero fue roger esta vez no me digas que couch le fue bien eh pues lo uso yo mirá me mató mal tanque mirá es igual de gordo que yo me hicieron que quitarlo yo ya empecé a bostezar me acordé ahora del sueño que tuve la otra vez empecé a bostezar madre inyectate adrenalina así denme adrenalina y pero vos te inyectarías eso así viste en el tamaño de la aguja se coge una pierna es una zoquista y a veces se cae en un charco de sangre en un charco de barro lo agarra y se inyectan igual parece medio suicida yo esa es la tacita que dice give me your love no hard work working no hardly working puramente trabajado eso es lo que hago cuando dice trabajar duro le disparo las cosas no porque no decía hardly no no está bien hard work hard work hard work sí hey el botiquín por todo lado acá bueno me dejo recién caucho en donde ir es porque somos rancheros dejate que hard work te curai Merini tiene poca vista mira mira la distancia que lo cura ¿no? me da miedo estamos jugando a mí meca ok 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 aquí en roger ok ¿no al caso para todo? no no voy a seguir qué me toca y te hice la cara golpeada jugrala bien o sea Yo me pregunto si los equipos jugadores que tengas son mejores o depende de... Yo estaría 8 horas porque mi problema es importar las tiglas... Este no es tanto porque paras todo con el mouse F para agacharte, para saltar, puedes cambiar de arma E para abrir las puertas, R para recargar, F para abrir la campanita Creo que usan muchas teclas Podemos usar los números para elegir acá, podemos usar las rueditas Que de hecho no funcionan muy bien Play a shut up Pero que vos te quejas de que tu juego usa 3 teclas, la mía usa mine No, no, no usa 3 teclas Control, Blockmasher No, no No, no Disculpe, golpeo, golpeo, tranquilo Dale, dale No, no, no te des cuenta, no, matalo a Nick Matalo a Nick Ahí El otro, el otro te que asó ¿Quién? Nick? Si Pero es el choro, o sea, no debería llorar a nadie Es que tiene un corazón, debajo de esa mafia hay un corazón Después le piensa cobrar por todo, hasta que tiene el corazón No Ey, mirame, negra Ah, la witch para mi es el mejor de los voces ¿Los voces? De las voces, sí, sí ¿Por qué me subí hasta acá? Porque querés demostrar que no tenés tanta grasa por todo esto Ah, Gilder, no me alcanza a ver Bueno, ¿sí? No Genius ¿Por qué Gordy no salta esto? ¡Salí en medio! ¿Estás ofreciendo? Como el físico en Percia, que se vuelve a saltar Percia es increíble ¡No! ¡Bolo! Como ese Me pongo la skin de... De este a... Este nunca podría ser Alice Porque imagínate que él sale Trotando así a este Suena a Horda, ese que huele a flatulencia Y suena con flatulencia Es una Horda ¿Por qué suena con flatulencia? Así mientras... Podrán escuchar la OST Ahí va ¡Ey! Atraspasa la luz la cara Que él es genial Ay, yo pensé que era una huelga ¿Qué estás haciendo? Ah, una vez me tocaban una al lado de otra ¿Sí? Lo puse en difícil ¿Eso es genial? Venían... Venían... Pasaban... Yo tenía que pasar entre medio Y pasaban así Un día pasé ahí Y me pegaron las dos juntas ¿Asustaste las witches? No, se trajo el cartel Parecido a veces ¡Ve! Una detrás de otra Justo fue en este mapa también Bueno... Así venía Solo que me tocó Bien... Seguro en Inasus Seguro en Inasus También están todos ahí Seguro en Inasus Seguro en Inasus Y... Cargo en Inasus Y... Cargo en Inasus Lleve mucho eco la tipa esa Ok... ¿Cuál? La huelga es seco por todos lados Es capaz que varia Se sigue escuchando como decía Tu vida al lado Tal vez al otro Ese eco era otra No me jodas O sea... ¿Para qué quiero más de ese? A ver si pasa O sea... Pero una al lado de otra es muy... ¿Cómo? No... No... El que pasa es que fue el choque No... ¿Viste lo que viene? Hay un choque Un choque Un choque Me quedo sin balas Vení acá No... No venga acá El proyecto salva No sé... Voy a rayar ¡Otra más! ¡Un Treg! ¿Ves que había eco? ¿Por qué había otra? ¡Oh! ¡Oh! Hay eco con padre Con el centro tiene un fail Pero... Si el juego tiene fail Una vez hacían bien el sonido Y había eco por el lugar No... Vamos a pedir demasiado Uy... Empezó a sonar ese ruido Bueno... Elis Ya sabés qué hacer Invitar a salir Empezó a realizar tal vez Dale, dale O rolle a invitar a salir No sé a que sea media parada ¿Dónde está? ¡En medio el paso! ¿Dónde está? Ah... Creo que... No van a comer Ante que pasemos atraturados ¿Por qué disparaste a compañero de acá? Anda... Ah... Se metió en medio Y yo saco a dar a ese sabido tampoco de... Pasa, pasa, dale, pasa, pasa No te vio, no te vio, no te vio No, 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 no No, no lo llevo así, algo de recuerdo ¡NOO! ¡Ah, Elis! Gracias Ven, me hizo gracias Elis, vamos pedazo a ti ¿Quién lo levanta? No va a sentar Bueno, descuérdete rápido Pero vos tenemos típico No nos voy a disparar en ese Le di la adrenalina ¿Otra más? ¡NOOOOO! Pero este también ¿Hay otro witch? Hay otro witch por acá Está haciendo ruido el witch y ya matamos a la dos ¿Y no será la que está afuera? No, no, este está bien cerca Sí, está muy triste ese ahí Estaba contra la pared No sé si cuando vos no tenías terror y te acercás por atrás Lo tocas y... Ay no, qué horror Te cortas, te juro que hay otra por acá Como pasó en el Dread Out No me voy a seguir buscando porque me voy a topar con ese Pero está en este piso parece Sí, muy raro Estoy harto ya Hubo cuatro en este nivel No, ¿por qué? Porque llamo a un ascensor Sí, gracias No, después no me esperen abajo Hay una escrita de ahí Uy, no suben Quédense abajo No, no vengan ¿Dónde? No, no suben 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 Dale Dale, dale Dale, Lesslie Pasa entre medio No me pase ni un brazo Dale, suben Ni un dedo, le entras tan lindis La otra vez leo No sé si vos lo ven al manteca Y a ver Me hacés el 20 ¡Uh! ¡Viste la luchalla! Couch es el típico ya en Disney ¿Es ranchero? No, no, ranchero es de todo Blond Es guaso, el guaso es así Papel ¿No se acorda de este...? ¿Soy Eminem oscuro o...? No, no, lo pongo acá mal Sí, lo que creo es que cantaba ¡Ay, qué robo! ¡Ah, sí! Una vez había una acá en el pasto y no la vi y me di por de frente y ahora suena Witch por acá así que Sí, es que ya me pasó antes ¡Uy, no! No, estos se veían ahí Creo A ver qué dice Los surtidores No, es vacío Ahí... Llegadas de venta adentro Dice a vender ¡No! ¡Estaba parada ahí! ¿Cómo pasó ahora? ¡Díganme! Elisa, si otra vez estuve en trabajo ¿Cómo se metieron los otros? Dale, corren, corren ¡Inútil! ¡Dale, metete, metete! ¡No! ¡Soy la witch! ¡Dale, metete, metete! ¡Empresa! ¡Empresa gritando! ¡Ah! ¡Y cerró la puerta! ¡Gracias! ¡Asustaste la witch! ¡Tamá! ¡Namá ya lo asusté! ¿Ya terminaron un capítulo? ¡Sí! Sigamos ¡Está el futuro un poco! Ok Va a tener más de nuestra compañía Pero el otro... ¿El otro es corto o el medio... No, no... Este está muy bueno el corto ¿Cuántos son? Porque después hasta la otra parte va a quedar cinco minutos No, 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 son cuatro, sí, ya sé, lo hacíamos todo ahí y listo, metamos la caña y listo, vos déjamelo, metemos caña y está todo recién, no, no, ¿sabes lo que pasa? Es que hay que salir corriendo ahora, hay que volver nomás. No, allá no, no hay witch, se enojó porque le cerró la puerta a la cara, ni una witch la romp, ni los tanks no pasan, eso bueno, eso sí, el que queda afuera queda afuera, ahí suben a Jockey, abrí la puerta, ¿viste? Se veía a través de la puerta. Todos, todos los objetos. ¡El ascensor! ¡Dale! Por lo menos me dijo el elevador. ¡Muevan el ass! ¡Muetan el ass! ¡Ey! Hay que llene smoker ahí. ¡Elevador! Llene todos los bichos que te puedan... A mí, a mí nos molestan. A mí nos molestan, a mí nos molestan, a mí nos molestan, a mí nos molestan, a mí nos molestan. A veces me molestan, a mí nos molestan. A veces me molestan, a mí nos molestan. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Liluvio Universal! ¡No! ¡Saca esa cosa de acá! ¡Saca! ¡No la maten acá que nos cae el lavado encima! ¡Yo! ¡Te dije que no lo maten acá! ¡No! ¡No me lo maten acá! ¡No me lo maten acá! ¡No! ¡No me lo maten acá! ¿Y tú podrías que pudieras que iba a ser el partido de hace dos años? ¡A veces! pero cuando... no me puedo asesinar a caminar 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 y que hasta que me mandaron a los coches ¿un tank? ¿en que momento? ahí recién encontré lo que viene Elix, Roger... nooo y estamos volando así de reojo al raso acá está Elix y y y y pero saben que? lo dejemos porque ya me more parece como si estuviera que debe estar los otros 10 minutos leyendo esto yo tengo y volver al barco no va a ser tan fácil como venir aquí ah son todos los bichos que están detenidos ahí el... 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 que nos encontremos en el B&B no con B&B ah con B&B Henrik eh... que los niños y yo estamos eh... estamos en... en Nuevo Aliento en el B&B ok son todos mensajes convencionados chabón una ración de gas este... este... convención entre todos eh... el B&B que no es nada no es nada o sea ehm... o sea... todo es combustible todo lo que unido de limba bueno eh... después sigamos con la parte 9 si... si... voy a tratar de no morir de vuelta pues... bueno si pero... pero... un minuto un minuto eso te evitó ser este era... se ponen transparente las latas miren miren uuuuuh... es transparente es tan raro que... pone negro mola deja de hacer gira dale que voy a crashear aria dale chambes con imbécil